Música 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 Atitud del hábito Música Pues que los puntos, me cago en la puta No se puede parar en el juego En fuera Pues cogiéndolo, cogiéndolo, cogiéndolo Dale dos veces Dos veces para arriba otra vez ¿Lo ves? Dos veces para abajo Esa es la actitud Te lo digo por si alguna vez tienes que Así, así se te sube muy para arriba La de arriba, la defensa Como si quieres ponerlo Estos para abajo, que también es buena Que es lo que tú quieres, sin tener que hacer ninguna historia Lo pones al azulito y estás replegado Es defensivo Ya tengo así ahora Mira, mira Te dejo No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser bueno con esta gente, tío No puede ser bueno, tío No puede ser capinada No puede ser capinada No has podido No puede ser capinada No puede ser bueno con esta gente Eso es muy bueno Miren para hablar No puede ser capinada Miren porque no puedo, la puedo Que buena Nada Que nada No pasa nada Teだes tu pelo para el lado, eh No falta nada Se echa pa'l laujo, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Va, suelo! ¡Vena! ¡Va! 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 ¡Uuuuh! ¡Va! 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 Juegan solo! ¡Pero las historias que tienen! ¡Van todas a sitio! ¡Van todas a sitio! ¡Va! ¡Ya! ¡Esto es lo que tienen que hacer! ¡Va! ¡Va! Este es pelardito y sedito Así mira como va la pelotita Como con lluvia, ¿no? Como con lluvia, solo falta que llueva ya Por eso no te deja Por eso no te deja la cara En cuanto lo hay largo Cuidado Así mira, lo harán, hostia Ufff Son bichos, son bichos, son bichos Ufff ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Alicia, no? El otro día va a correr ¿Qué hace Alicia? No, no, no Subía en un árbol Tami No, no No, no No, no No, no No, no Tío, tío Tío, tío Oye, con estas chavales, tío Afinándose Fue una cosa muy rara No sé lo que le hiciste con ella, tío Me lié con ella, tal Empecé a salir con ella Pero no sé qué pasó ya Dejamos de vernos No sé Estamos en estrada Hostia Si no sé Ya dije Hostia Voy a ligar por ahí Y... Como si de un teléfono Está bien No Me la ligué yo Jajajajajaj Pero así, facilito Como lo que nos gusta Hable un poquito por teléfono con ella Joder Ahora voy a verte, venga Como lo que nos gusta En el parque de los torres Joder Ahí ya Ya va a llegar, eh Ahí ya Vale Vale Ah, que soy un hijo Ah, eh Si, si No Con la Silvia ¿Qué pasó? Oye, oye ¿Qué pasó con la Silvia? La chiquilla Esa La chiquilla Esa Claro Claro La Esta De 46 También No Minuto 30, eh Casi, eh Esta la cosa No Aparte ahora Sí Tengo la otra Víjole Ya no sabe quién es Mira Uy, 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 uy Buena Venga Uff Uff El Cristiano No me va a borrar Parece cogoñal, tío Uff Tío, churale Que es la que tan solo, tío Se acerca Y van con una burbuja Van como en automático esta gente va como si fuera automático pero se notan las características de cada uno hombre que no que no va que no es nada y hacer el té es un reto es un reto cari uff falta hola Ah, pantalón para arriba y sin complicación. Ay, 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 que trae un tonto, tío. Bueno, tío, ahora ya se pelea ahí. Ahí... Bueno, 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 bueno. Ya ves la película. Bueno, si ahí está claro que ahí tiene un peligro que no vea. Uf, un sol. Ya está, no está. Eso sí. Tenía que haber ido con el Samoa. Hostia, no están insultando. Ah, no, vale. Están insultando. Sí, el va, el va, el va. ¡El va! ¡Qué película de montado, chaval! ¡Qué película! ¡Hacha así! ¡Hacha así! ¡Rafa! ¿Qué? ¡Esto se va así! ¡Rafa! ¡Rafa, ¿qué? ¡Expulsión! ¡Y Roja! ¿De qué? ¡Escucha! ¡No ves Roja! ¡Mierda! ¡Escucha! ¡Eso te sienta mejor en los cartones! ¡Rafa! ¡Dios! ¡Estas sus paranoias que se montan! ¡Joder, mi hijo! ¡Bua! ¡Vos Velasco! ¡Mierda! ¡Escucha el empate! ¡Uy! ¡A un gol de empatar a la liberatoria! Llego Azcaba está en su juego, ¿eh? Llego Azcaba está en su juego, ¿eh? En Madrid se defiende ¿Te parece? No, no, es clavao Llego Azcaba es clavao, es clavao, ¿eh? Los jugadores, hay muchos que son clavaos ¡Uf! ¡Uf! En Madrid se defiende como vuelo ¡Hola! 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 Los 3 atrás, cabrón 44, ¿eh? ¡Nada! ¡Está buscando al chico, otro tipo! ¡No, otro tipo! ¡Está madurando! ¡La pisa la esconda! ¡La pisa la esconda! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acaba partido! ¡Uy, tarjetita! ¡Cristiano, tío! ¡Otra tarjetita, Cristiano, que no juega la final! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! 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 ¡Sácame la otra tarjetita, va! ¡No juega la final! ¡No juega la final! ¡Se acaba la final! ¡Tri, tri, 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 tri! No 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 Se ha montado el el cicatrón Está complicado 1-1 Un chute y un 2 Es Madrid Es lo que viene Es lo que voy a hacer 10 atrás y... ¡Uy! ¡Ya me salió! ¡Vamos allá arriba! ¡Buah! La pesada... ¡Voy para allá, tío! ¡Ahhh! ¡Vaya, a las 7 me tengo que levantar! ¿Qué pasa mañana? Por los sábados El sábado pasado ¡Viva, eh! De 8 a 12 en el restaurante Y de 12 a 8 a la tarde en el... ¡Uff! ¡Posible, eh! Es imposible meterle al puto kilo, eh! ¡Puta, tío! ¡Puta, tío! ¡Puta, prepárate, eh! No se para en el partido ¡Puta, tío! ¡Viva, tío! ¡Puta, tío! que te van a ganar Pues no se si hay ¿No se la tiene? Puede ser Cógete ahí dos servilletas Ah, que mal de he pegado Aguanta el Madrid Y la resulta se está reservando el gol para el final Que es donde más duele, ¿no? Es que si te pones es imposible meterle, ¿eh? Si defiendes bien es casi imposible meter Imposible Si te pones, ¿no? Si te pones, ¿no? Si te pones, ¿no? Uff Que me ha venido más allá, pucha Me ha venido al piedra, tío, ¿eh? Pero ha sido perfecto Perfecto Buena Tanta bomba A ver ahí, alzaza, ahí está el portero Jajaja ¡Viva la vainilla! ¡Viva! ¡Viva, la vainilla! Alba, alba, alba Eso sería lo mejor Tú ya te ves en la final, ¿eh? Tú ya te ves en la final No, no, no Bueno, ya tengo un 2-0, tengo que aguantar ahí Me tiene que meter tres goles, tío 0-2, no sé No, no, ahí está Y ahora viene el camp, no Otro camp No, no, no No, no No, no No, no No, no No Cago en 10 Se me mete eso ya Hostia No 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 Te has calado Te ha calado No, no El... El... Take me to the beaten La empate De esta mañana no Me ha acabado esta mediodía tío Siento para ir ¿Qué? Que la cara que tengo Que no No, que es para la un chaval Que es para la un chaval Ah, tío, que es imposible Meterle el cabrón, tío Tú puedes Yo prefiero que no me Tío, más sensado No tengo alguna posibilidad si llegamos a la final Me cago en la puta, tío, me cago en la puta Es imposible, tío, nada, hoy me cago, hoy me cago, hoy me cago, tío Madre mía, tío Vamos, coño Se huele ya Hostia, pues ahora una contra una vez, chaval Una contra una luna, otra La ventaja la puedes tener con el cansacio de los jugadores Ahí se nota... No, la... Ok, ya Vamos a matar fuera del juego Ah, es muy casado Vamos a matar, aguanta ahí como estaba Es que la tarde de correr muy rápido, tío Vamos a matar otra vez Vamos a matar a la espinillita, antes de resacrariamos juntos Otra vez... ¡Bú! Ian ¡Dónde está la друзja! No,ástico La carga antes de pasar bien, eh, para nuestro partido No hay siquiera por arriba Esa es que la volante va No me he quedado de otra, el minuto en que estamos No me he quedado de otra, el minuto en que estamos No me he quedado de otra, el minuto en que estamos No me he quedado de otra, el minuto en que estamos No me he quedado de otra, el minuto en que estamos No me he quedado de otra, el minuto en que estamos No me he quedado de otra, el minuto en que estamos